¿Pillados? Kendall Jenner y Bad Bunny, juntitos en la Met Gala 2023. La modelo y el cantante no han posado juntos en la alfombra roja, pero lo cierto es que no se han separado en toda la noche. Lo de Kendall Jenner, 27, y Bad Bunny es ya un secreto a voces, pero ellos siguen tratando de evitar posar juntos. Ambos han acudido a la Met Gala 2023, pero han llegado a la alfombra roja por separado, evitando ese esperado posado oficial. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los fotógrafos han hecho su magia y hemos podido ver cómo la pareja no se ha separado prácticamente en toda la noche. Kendall ha pisado a la alfombra roja con un atrevido body de Marc Jacobs, completamente cubierto de lentejuelas negras que dejaba arrastrar sus larguísimas mangas a modo capa. El cuello tipo camisa en contraste y las botas con plataforma y tacón XXL completaban el look. Por su parte, Bad Bunny ha lucido un traje blanco con la espalda abierta, a tono con una estola floral de 8 metros de largo, obra del diseñador Simon Portejaquemus, fundador de la firma que lleva su apellido. Aunque ambos han posado por separado en la alfombra roja, han salido a la luz fotos de la modelo y el cantante juntos abandonando el evento. Bad Bunny no salió de la gala solo junto a Kendall, también lo hizo acompañado de las hermanas de la modelo, Kim Kardashian, 42, y Kylie Jenner, 25, junto a las que se trasladó en la misma furgoneta hasta el hotel para cambiarse de modelistos para la after party. Más tarde, fueron vistos saliendo juntos del hotel y dirigiéndose a la fiesta posterior a la Met Gala 2023, ya con sus nuevos looks. El, mucho más informal, con pantalón y chaqueta marrones, camiseta básica blanca y bodas estilo cowboy. Kendall, por su parte, apostó por un body de lentejuelas transparentes diseñado por Nancy Dohaka inspirado en un diseño de Chanel que lució la supermodelona de Auerman en la pasarela de 1994. Sobre el body, un arnés de color negro, a tono con unas braguitas tipo tanga superpuestas. Visto los juntitos que estuvieron durante toda la noche, solo nos queda esperar a que, ya sea a través de un posado juntos en un evento o vía Instagram, hagan oficial su relación, que ya se ha convertido en una de las más comentadas, a la par que sorprendentes, del año. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado y es así suscribanse, denle me gusta y dejen un comentario.